Esta guía te ayudará a tener presente la información más actualizada sobre los términos de intercambio comercial Incoterms 2020. Pero antes de comenzar, ten presente que no buscamos atender una finalidad en la asesoría. Cualquier interpretación o decisión que se tome con base en esta información no son responsabilidad del Grupo Bancolombia. Y recuerda que es responsabilidad exclusiva de cada cliente informarse y acatar las reglas que los regulan, así como el seguimiento a su actualización y vigencia. Comencemos definiendo qué son los Incoterms, pues son uno de los instrumentos de los negocios internacionales más usado por los comerciantes del mundo. Las reglas de los Incoterms son creadas por la Cámara de Comercio Internacional, ICC. Su uso es generalizado y aceptado en cualquier contrato de compraventa del planeta. Con la correcta utilización de los Incoterms, las empresas obtienen seguridad en la interpretación de los términos negociados entre comprador y vendedor, ya que se aplican reglas internacionales uniformes que ayudan a delimitar en detalle el reparto de responsabilidades y obligaciones entre comprador y vendedor, haciendo una referencia directa al transporte que se utiliza y al lugar donde se entrega la mercancía, así como los trámites, gastos y pagos que deben efectuarse. ¿Por qué son tan importantes los Incoterms? Porque son un sistema reconocido y aceptado internacionalmente. Se establecen como requisito de cualquier factura comercial y, además, minimizan el riesgo de perder dinero por errores en la negociación. ¿Cuál es la versión más actual y quién los regula? Los términos de negociación los estipula la Cámara de Comercio Internacional, ICC, y cada 10 años cambian o se modifican. Actualmente, trabajamos con la versión de 2020. Es importante tener en cuenta el alcance de los términos de negociación, es decir, que regulan y que no. Los Incoterms establecen las condiciones de entrega de la mercancía, regulan la distribución de los riesgos en la operación y proceso logístico, así como la distribución de costos o gastos para vendedor y comprador. Y, finalmente, la responsabilidad de entrega de documentación, es decir, los trámites de aduana. Es importante saber que los Incoterms no regulan la forma de pago y el precio pactado en la negociación internacional por ambas partes. La transmisión de propiedad de la mercancía, el incumplimiento de entregas, al igual que el cumplimiento de cronogramas y entregas parciales. Entendamos cómo se categorizan los Incoterms. Los primeros son los Tipo E, los cuales establecen un único término por el que el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en el local o fábrica del vendedor. En el Tipo F, el vendedor se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte escogido por el comprador. En el caso del Tipo C, el vendedor contrata al transporte internacional sin asumir riesgos de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales después de la carga y despacho. Por último, en el Tipo D, el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Debemos tener claro que, dependiendo del medio de transporte, se utilizan diferentes reglas, tanto para transporte marítimo, transporte fluvial, transporte aéreo o transporte multimodal. Estas reglas o términos sirven para aclarar las principales responsabilidades que tiene el comprador y el vendedor para el transporte de la mercancía, en cuanto a seguros, pólizas y pago de fletes. ¿Crees como nosotros que los Incoterms son un instrumento fundamental para nuestro trabajo? Lee, investiga y actualízate.